Nosotros somos Bucaris, Bucaris.com es un portal de reservas de hoteles online. Llevamos 12 años ya operativos y ofrecemos reservas de hoteles en todo el mundo, pero sobre todo nuestra principal oferta está centrada en España. Y también empaquetamos hoteles con entradas a parques temáticos, Warner, PortAventura, con spa, etc. Nos diferenciamos también bastante por eso. Pues sobre todo porque tenemos conectividad con grandes tour operadores nacionales e internacionales, nos diferenciamos por el precio, pero sobre todo por la atención. Los clientes cuentan con nosotros porque somos una empresa que estamos en España, aunque ofrecemos cosas como otras de las competencias extranjeras, y nos llaman para darles consejos sobre dónde se pueden ir, etc. Entonces el servicio, aunque seamos una empresa tecnológica, pero el servicio personalizado, pues la verdad que lo tienen mucho en cuenta. La presencia en medios, en el cómo ellos también promueven actividades, congresos, conferencias, que nos ayudan a informarnos mejor de ayudas, etc. Y también por el hecho de conocer otras empresas tecnológicas, que aunque sean de otros sectores, te pueden aportar también, mientras comemos, tal, su visión o ideas que puedan tener sobre tu negocio. Y la verdad que es muy productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!